La Igualdad de Ideales La Igualdad de Ideales Ellos traen un programa Lo que tiene que hacer cualquier gobernante Es que su equipo no sea el equipo de cuates Que llegues al gobierno Como llegan muchos A darle chamba a sus amigos Lo mismo que la ciudad no siente cuando Vamos al Congreso, que a mi me ha tocado salvar a mi Juan Ramón, y que vas Y no hayas al diputado, a veces no hayas Ni a la secretaria La vez pasada nosotros abrimos Las puertas del partido e invitamos A tres compañeros de otras Fuerzas políticas Y lamentablemente en cuanto Sintieron el calor Pudo más La billetera del gobierno Que las convicciones de cambiar al estado Primero que nada agradecerles Jesús a ti y a Juan Ramón Que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes Y agradecerle a la gente Primero que nada, primero le quiero agradecer A la gente que ayer haya salido La primera parte Hay una segunda Las malas no me las pasaste No, no, no Ahí me vamos a contestar Las malas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Pues aquí tenemos Ah, te brincaste A ver, si te hagan Me sirve de entrenamiento Yo la ves Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital Qué gusto que nos quiera acompañar A lo largo de estos próximos minutos Hoy nos vamos a Tecomán Aquí estamos con Quien sabe de esas cosas De qué color son los limones Y en perchero Ya sabe que usted le cuelga Lo que quiera Así que esperamos que Nos participe Nos apoye Y estemos dando esa interacción Entre ustedes y nosotros Juan Ramón Agrieta Jiménez Ya llegó Ya se dejó comidos Y puestos a todos los señores diputados Enojado ¿Trabajaron hoy? Un rato ¿Un rato? Sí Bueno Buenas tardes Desde ayer, gente Desde ayer andan trabajando Marchas forzadas Recuerda que mañana Habrá sesiones Sí, pues Sí, pues No, sí, bien Es bueno Con ganas de De empezar ya bien el año Ahora sí Qué bueno que está siguiendo Esta transmisión de Archivo Digital Recuerda que estamos en su programa Percher Un programa que es de usted Y para usted Usted es el que lo hace Nosotros nada más vamos a transmitir Sus inquietudes A nuestro invitado Que el día de hoy Tenemos a nuestro buen amigo David Arena Él es ahorita El director de la Feria de Limón En Tecomán 2019 Que está próximo ya a arrancar Entonces Se ha preparado todo Un festival Quieres llevarte a Tecomán Lo que se hizo en Colima Tú eres el artífice De lo que se hacía aquí en el volcán Ahora va a ser La parejada O cómo se va a llamar allá Allá tienes el mar Allá no hay volcán No le obligas No le obligas David Gracias No, muchas gracias Por invitarme Ese espacio tan importante Tan apreciado Por todos los Que nos están viendo ¿Qué les decimos A quienes nos ven ahorita De qué se espera En Tecomán Con una situación Que está media confusa Para muchos sectores Con una economía Que no necesariamente Está bollante Con un cajón de tesorería Que dejaron todo Pues golpeadón ¿Y qué se espera En la feria De Limón de Tecomán? Sí, bueno Efectivamente La situación No es de las mejores No Yo cuando Empecé a practicar Ese proyecto Con el alcalde Elías Lozano Fue apenas Después que Que había Pues ganado Las elecciones Me invitó a su casa Y me dijo Esta inquietud Que quería hacer Una feria diferente Una feria familiar Y me convenció Me pareció Pues Con muy buenas Intenciones Y le traía ganas Y le traía ganas Y a mí me gustan Los retos Y ha siempre sido así Así que Dije bueno Sí le entramos Pero ya el día Que fuimos a ver Las instalaciones De la feria De Tecomán Ahí sí Estamos Nomás Y él Y de repente Nos vimos Uno al otro Y dije Ahora qué Porque francamente Recibimos Unas instalaciones Totalmente Vandalizadas Destruidas Abandonadas Tenía todo abierto El palenque Que además Es un palenque Muy bonito Totalmente destruido Todo robado No había Una taza de baño Una puerta Una bomba Todo el cable Todo 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 O sea Viendo Nomás los muros No se los llevaron Sí pero los destruyeron Lo que no se llevaron Lo rompieron Y así El palenque El teatro del pueblo Que acababan de inaugurar Totalmente destruido Todo robado No había nada Que se salvara Cada uno de los Estén en esta condición Así que Pero nada Ya llorar A darle ¿Qué dijiste? Bueno Si lloramos Un ratito Primero Si lloramos Un ratito Luego ya dijimos Bueno aquí No hay de otra Ya yo me había comprometido Me dijo Sabes que hay que darle Y va Hay que darle Le dimos con todo Realmente Quiero empezar diciendo Que además del apoyo Incondicional Obviamente del presidente Los empresarios De Tecomán Le están entrando Le han entrado Ah que bueno Han apoyado Varios de ellos Las empresas más importantes Tuvimos que ir Bueno yo Lo he hecho Tradicionalmente también Porque lo que hicimos En Colima Se ha podido hacer Gracias a que Los empresarios De Colima Creyeron en ese proyecto Pero también En Tecomán Fuimos y digo Mira así está Es imposible hacer la feria Como estamos El instituto Ni siquiera hubo Una entrega A recepción del instituto El ayuntamiento No iba a hablar No hay forma Así que Pues todos se entendieron Obviamente Fuimos con un proyecto Diferente Innovativo El presidente municipal Primera cosa Me dijo Quiero que sea una fiesta Familiar Porque la feria De Tecomán Últimamente se distinguía Por muchísima venta De alcohol Por muchos borrachos Borrachera Una cura borrachera Muy pocos eventos Deslucida La feria Desordenada Sucia Oscura Así que Pues por ahí Fuimos con los empresarios Le contamos Que pensamos hacer Y tengo que agradecerle A todos ellos Digo No quiero Hacer algún nombre Y olvidarme otro Pero a todos ellos En general El apoyo muy grande Que han dado A ese proyecto Y por eso ha sido Eso se ha utilizado Para recuperar Las instalaciones De ahí empezamos O sea A volver al piso cero Donde empezar a Este A construir algo ¿Cuándo empieza? Empezamos Bueno ya casi El viernes Está el certamen Para elegir la reina Hoy es miércoles Viernes En dos días No me digas Porque si no Se va a regresar Espérate Regale el programa Y voy allá A ver que falta hacer No Y el Y el sábado A las siete En punto A las siete de la noche Tenemos la inauguración oficial Pero Pero a ver Este viernes La elección de la De la reina ¿Eso en dónde Lo van a hacer? En el teatro del pueblo Ya en las instalaciones Ya en las instalaciones De la feria Ya barrieron y todo Algo hay Algo hay Algo hay Ahorita voy yo también A echar una mano ahí Pero Ya tuvimos la cabalgata La semana pasada El El pasado Domingo Fue Muy exitosa Tuvimos lo doble De la participación Que se tuvo En los años anteriores Creo que logramos Transmitir este Espíritu un poco Que queremos hacer Las cosas diferentes Por cómo la planteamos Por el programa Que presentamos Tenemos 160 eventos En la feria del limón Prácticamente Lo triple De lo que se estaba haciendo El primero El próximo viernes Empezando Por el viernes Empezando con la cabalgata Que ya fue Lo del viernes Y a partir Todos los días De dos eventos En varias partes De la feria Creo que transmitimos Esa Esa Gana de hacer Las cosas diferentes Y ahí está La exposición ganadera La asociación De ganaderos Ahí de Tecomán Haciendo la mejor exposición De los últimos años Igual La exposición agropecuaria O sea Lo que es tradición Yo creo que se va a ver Como nunca Con muchísimas novedades Oye El 18 Viernes es 18 Este viernes La elección de la reina La elección de la reina Y selección y coronación Elección y coronación Ah las dos cosas O sea que se van a inaugurar El sábado Sí Oye pero está Muy ya Ya Muy ya 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 Casi casi Vaya Sí es que acuérdate Que debe terminar Antes de Villaderbares Y Villaderbares Que arranca El 5 5 de febrero Sí nosotros terminamos El 3 Ah bueno Pasando Lo de la virgen De la candelaria Exacto Oye déjanos ver Que dicen los seguidores A ver que Claro que me preguntan Y que se puede hacer Bueno primero Déjame dar la bienvenida A todas las personas Que están siguiendo esta transmisión Tenemos aquí Marta Estrada Víctor Villanueva Ayesca Palacios Anel Cristina Margarita Frutos Daniel Fierro Ceballos También está David Campos Un abrazo a David Ramón Ruiz Ochoa Pablo Jonathan Pérez Gutiérrez Y Muña Briceño Todos ellos Muchas gracias por seguir Esta transmisión David Campos Ceballos Nos deja saludos Y le van a dar un abrazo A Kike Murguía Por sus primeros 20 Ah es su cumpleaños Hoy lo tenemos ya enviando Así que A Enrique mi hijo Hoy es el cumpleaños Y son Y son Todos los años Bien vividos Sí Y más los que Nadie se lo quita Jamás Nunca mente El viernes El sábado Que es lo que destacas Tú de De esta Feria de Limón Son muchas Muchos aspectos diferentes Es una feria Totalmente renovada Desde su lema De la Feria de Limón 2019 La tradición Pero también le pusimos La fiesta de la familia Te convence Y a la familia Está dedicada De entrada En las elecciones Anteriores de la feria Había muchos espacios En el recinto Que no se utilizaban Ese año Vestirse de bomberos Sacarse unas fotos Ahí con los vehículos Toda la vida Y de paso Le pueden decar Algo a los Gloriosos bomberos Que necesitan Siempre del apoyo Muy necesitados Necesitamos Tenemos un área Gourmet También muy bonita Que nunca se ve En Tecomán Y agradecerle mucho A la colaboración De la Canirac De Tecomán Y bueno Y muchas Realmente Muchas novedades Que están Por aquí Estoy viendo Tu fiesta musical Que está prevista Para la Feria de Limón ¿Qué destacas ahí? Bueno Hay Espacios diferentes Y momentos diferentes Lo que hicimos Ese año Que nunca se había hecho Es crear un foro De conciertos gratuitos Con un escenario Muy grande Muy bonito Exactamente El mismo escenario Que estuvo En el Festival del Volcán En la Plaza Libertad Ahí va a estar En la Feria Ese mismo A los arreglos de la Feria En el torneo de la Feria Creamos una plaza Que le pusimos Foro de los conciertos Y vamos a regalar Un concierto Al día gratuito De lunes a viernes Órale Empezamos Pues ya es el lunes Los grupos Pues destacan Diría Por su nivel Así De conocimiento Exacto Bronco Bronco Que tenemos el jueves 31 Ahí Gratis En Tecomán Y también Río Roma Que estará El Es el jueves 31 Bronco Y viernes 25 Río Roma Este Río Roma ¿En dónde se presenta? En el Ahí en el Esplanada De los conciertos Totalmente gratuito Correcto Hay un pequeño espacio Un área Pequeña área De sillas Que si tiene un costo Muy muy reducida Porque alguien Porque alguien que pues Quiera o necesite Estar un poco más cómodo Tenemos esta pequeña área Digamos Donde se Ahí a la venta Unos boletos En las primeras 4 Con Banda Toro El lunes Van los caminantes El martes Van Con los que también llaman Pero van a Tecomán Ahora Ahí está Ahí está A ver Este es otro Esos son los del Palenque Y decía Está Banda del Mexicano El miércoles Viene el ballet folclórico De la Universidad de Colima Con el mariachi Igual en Colima Lo hemos Bien Se suelen presentar Pero para Tecomán Es un hecho histórico Y luego el Palenque También El Palenque Tiene una variedad Muy amplia A lo que estoy viendo El Palenque Los tres Tres conciertos Uno por fin de semana Tenemos Los Ionics Con Banda Maguay Ya este sábado Precios Otra de las peticiones Del alcalde Elías Lozano Que por lo menos Había un par de eventos Que todo el mundo Podiera entrar al Palenque Y pues Atendimos esta Precios realmente De recuperación Ah dice ahí Mira ahí está 100 pesos La vía IP 300 100 pesos El general Está bien 100 pesos Está bien Un baile Que va a durar 5 o 6 horas Francamente Son precios Muy muy razonables Tenemos luego Un gala De comediantes Por el sábado Que sigue Con comediantes Ya de Digamos De las empresas De televisión Bastante conocidos Que se van a alternar Ahí A 50 pesos El boleto Bien chistero Ahí anunciado En alguno de ellos Y bueno Y terminamos Con Julián Álvarez En el Palenque Alguien dice que Julián Siempre está Pero es que Julián siempre llena Se pone los boletos A la venta Y el día después Ya se vendieron La mitad Eso lo hace Un empresario El empresario Que se ocupa Nos rentó Digamos El palenque Para ese evento Pero bueno La gente Te coman Que se quiere Mucho Espera mucho A Julián 3 de febrero Es también Una parte importante Esa es la La de clausura Este Este si Sería Tenemos esto También en la Plaza de Toros Tenemos eventos Los 3 3 domingo Son jaripeo bailes Los 3 Los 3 Bastante importante Muy bien armados Así que ¿Esos dónde van a ser? ¿En la Candelaria? No Ahí en la Plaza de Toros De la Feria Ah Pusieron Montaron Hay Hay una Nosotros ahorita La restauramos La volvimos a pintar La arreglamos Para que se pudiera utilizar Así que hay Concierto gratuito Todos los días De lunes a viernes Le dije la primera semana Pero la segunda semana Igual Son grupos Importantes Que nos Nos visitan Esta banda Caña Verde Bueno No me lo recuerdo Todo de memoria La sonora Dinamita Los caretes De Linares Hay opción Hay opción Para la gente Y terminamos El viernes El viernes primero Ahí en el El foro de los conciertos Con este espectáculo Que preparó Colorado Naranjo Colorado Naranjo Cumple 90 años Si, si Claro Si Es de la edad De Juan Amor Si Ese corretea Él iba a los bailes Con él Y bueno Colorado Naranjo Preparó un espectáculo Muy especial Muy emotivo En donde mezcla Elementos de danza Algo que nunca había hecho En su historia Con un espectáculo Que dura 5 horas Y bueno Nosotros pensamos Así Que De ponerlo ahí También totalmente gratuito Así que De lunes a viernes Concierto gratuito Sábados Los primeros dos sábados El último domingo Palenque Y los tres domingos Plaza de Toros Eso Para todos los gustos Sí Por lo pronto Juegos mecánicos Juegos mecánicos Muy bonitos Un área muy grande Con mucho para escoger También tenemos un circo Un circo Que todo el mundo puede entrar Le pedimos Que cobrara muy barato Lo estamos apoyando Y solo cobrara 10 pesos Así que Es que hay que hacerlo Para la gente Popular La gente Digamos que eso Es un poco Lo que estamos persiguiendo Que la gente Vuelva a ir a la feria La disfrute La goce Con la familia Así es Y Tacoma Necesita un punto Lo he platicado Con el presidente Quizás es un poco Ambicioso decirlo Pero queremos que Esa feria Sea un momento Donde quizás Se empiece a voltear La percepción Que tiene la gente Está un poco deprimida No ha sido Muy afortunada Con alguna Administración El tema de inseguridad No es bueno Así que Quizás Quisemos hacer Que esa feria Renovada Nueva feria Del limón De Tecomán La fiesta De la familia Tecomense Sea quizás Un momento simbólico Quizás En donde la gente De Tecomán Se dé cuenta Que se pueden hacer En las cosas Se pueden hacer bien Si con Ramón Si mira Bueno déjame Dar la bienvenida Estaba siguiendo La transmisión Arturo Ávaros Juanita Medina Pedro Orozco Navarro Jesús Villalobos Dice que tenemos Que decir Por lo que quiera Aquí con lo que quiera Tenemos que decir Lo que quiera Si quieres que se Quete la barba No hay problema Quisemos Guadalupe Munguí Castillo Dice que hay que hacer Para ganar los boletos De Bueno si de veras Él le estaba hablando De que para usted Que ya saben Nos gusta a nosotros Ser participativos Con ustedes Pues va Va a entregarse Unos boletos Para quien Son dos Son dos boletos De zona VIP Para Bronco Y Río Roma O sea las primeras Cinco o seis filas Ahí Para estar a gusto Sentaditos Dos de uno Y dos de otro Dos de uno Y dos del otro Fácil Ya escuchó Entonces ahorita Le vamos a hacer Una pregunta La dinámica Es la misma No Una pregunta Ahorita nuestro invitado Le va a preguntar La cosa más sencilla Sí No No Déjame pensar A ver A que le cuelgue Ahorita Vendrán le piensa Le va a hacer una pregunta Y el primero Ya sabe usted El primero que conteste Será creedor A este par de boletos A ver Un poquito más adelante Sí Así es Mientras le comento Esta siguiente Esa tradición Es de Artemisa Y Verónica Palomar Y Lázaro Dice Una gran feria Felicidades Oye Gracias Muchas gracias ¿Cuántos los juegos? Van a estar costosos Acesibles Pues ya ves La familia se lleva a los niños Y los niños quieren irse a los jueguitos Mira la empresa que De alguna forma ¿Cuál es? García o alguna otra Es roja Ah La hemos escogido Había otras Que también querían entrar Justo por eso Porque es una empresa Que tiene un sentido social Bastante grande Siempre Dedica uno o dos días Regalados A los niños De Tecomán A la familia de Tecomán Y es muy razonable En su costo De hecho Lo que venden Es un brazalito Que dura todo el día Hasta que te canses Y a precio realmente Módico No quiero ahorita Yo decir un número Exacto Porque No Pero Seguramente Va a alcanzar Va a alcanzar Va a alcanzar Y la exposición de dinosaurios Por ejemplo De lo que todavía creo No he hablado Una exposición muy bonita De dinosaurios animatronics Que vienen de la Ciudad de México Cuatro de ellos Está totalmente gratuita Los niños pueden ir A tomarse sus fotos Con los niños Oye Son muchos eventos gratuitos ¿No? Mucha opción Una variedad Sin costo Por eso Pero también Con el Festival del Volcán Pues hicimos lo mismo Esa sensibilidad social Que uno siempre intenta Poner ahí ¿No? Concierto Baile Pues ya está escuchando usted Ahí están tres anunciados Sí Los Yonex ¿Algo de qué? No Y el Gran Proyecto El Banda Maguay Está el Yonex Banda Maguay Y el Gran Proyecto Ese día Sábado 19 Los tres el mismo día Los tres el mismo día Solo les decía Hay boletos de 100 pesos Sí Eso ya fue Eso ya fue Eso fue el día De la cabalgata Ajá Y terminamos con ese evento Ahí en el En la Concentida O sea Ya estrenaron Ahí las fotos Ya ya estrenaron ¿Cómo está? Ya arreglaron El primer día Oye La seguridad ¿Cómo la van a hacer Para resguardarla? La gente quiere saber Ahí estacionamiento Por si alguien va desde Colima Viene de Armería Viene de Coahuayana ¿Qué va a pasar? La seguridad Hay un operativo Que se preparó Mucha colaboración De todas De todas las corporaciones La policía estatal La policía federal El ejército Obviamente la policía De Tecomán Otros municipios Incluso han aportado Elementos que Apoyeran ahí A la A dar seguridad Pues a las instalaciones De la feria Hay detectores de metal Pusimos cámaras Para que Fuera muy bien Vigilada toda la feria Pero también Hay que decir Del otro lado Y afortunadamente Y ojalá que si siga Que no hay En el historial De la feria del limón Algún hecho Que lamentar O sea La feria de por si No es un lugar indicado Además Es familiar Es muy familiar Y muchísima gente Muchísima luz Muchos policías Así que francamente La feria nunca ha pasado nada Que no pasara De una riña Entre borrachos Y por los que tenemos Suficientes elementos De policías Para controlarla Y bueno Pero también decir Y creo que es importante Que un poco la seguridad La hacemos todos Claro Así que La forma en que uno se porta En que uno Este También si observas algo Decirlo a las autoridades O sea Estamos seguros Que nos te convence Los visitantes A la tarde de la altura Pero no No se vengan Vénganse sin cuidado La seguridad está garantizada Y más como dicen Pues esta va a ser La gran fiesta de la familia Entonces Pues que la disfruten Esta no Si usted está como Jesús Que ya pasadas las 8 de la noche No ve nada También te coman Tienes hoteles Entonces Y vaya que sí Si quiere irse Pueden quedarse ahí Incluso el fin de semana Para que el día siguiente Se vayan a la playa Y en la noche ¿Cómo sabes tanto? Me has platicado Me has platicado ¿Cómo sabes tanto? No, en la feria Te coman siempre Ha sido un espectáculo Sí, bastante Bueno Y sobre todo Tienen la oportunidad De incluso irte a la playa En la mañana Y venirte a la feria En la tarde Sí, sí, sí Además en Tecomano La verdad Le digo porque He estado ahí En los últimos tres meses Se come muy bien Ah, cómo no Se come excelente Los mariscos Hay muchos Muy frescos Muy frescos Y si no pagas tú mejor Todavía No te digo Ay, si no pagas Todo está de bueno Es mucho mejor todavía Pero aunque si uno Llegar a pagar De vez en cuando Sí, muy rico Muy buena cocina Se come muy bien Los mariscos Como los cocinan Eso les hizo falta Dentro de la feria Algo, un evento gastronómico No, un concurso No lo tienen No lo tienen Tenemos Realmente yo pienso Que no es tanto Como evento Pero creamos un espacio Ajá Con los módulos Muy bonitos Muy bonitos Muy acomodados Para los restaurantes De Ticomar No iban Iban los taqueros De Ticomar Pero los restaurantes No Por eso nos pusimos De acuerdo Con la Carirac Construimos unos Módulos Parecidos A los que se usaron En el Festival del Volcán Con el diseño Pues diseño Yo lo hice Por decir Pero son parecidos Lo más que los Los terminamos De otra forma Le pusimos Otros colores Los dejamos De color madera Los terminamos Con la experiencia Uno sabe A estas casitas Que le podíamos mejorar Lo mejoramos Hicimos unas 10 Y ahí se van a poner Los restaurantes De Ticomar ¿Ya los tienes? Sí, ya, ya, ya De hecho Ahí está La mañana que estuve ahí Lo vi ya muy contento Estaban instalando Estaban instalando Eso nunca hubo Con una zona De comedor No Común Y eso que abre Abre la posibilidad Que otro tipo de gente Que quizás desde mucho No iba a la fe Va y disfrute Va y disfrute Porque sabe Que hay alternativa Ahí siguen los taqueros Chilos Siempre Que además están muy buenos Tradicionales Pero hay alternativa Y también se va a poner ahí Un asadero argentino Para traer una novedad Y también Una persona que va a traer Comida típica De Veracruz Así que bueno Le variamos un poquito Bastante completo entonces ¿Es atractivo? ¿Le dio hambre o no? Ya, ya, vamos ¿De a qué horas a qué horas? Más o menos Se están considerando Los horarios de evento De que inicia A tales horas ¿No tienen toro de once? ¿No van a tener Cabalgata a mediodía Que luego empiece un procedimiento Y de ahí ya se siga? No, no No Realmente Los eventos Empiezan A partir de las cinco De la tarde Hay eventos deportivos A la mañana Hay carreras deportivas De bicicleta Torneo de cachibol Ruta extrema Hay muchos eventos Alrededor Está lo del torneo De Linzo Charro De los tres conejos Por ejemplo Muchos eventos Que pasan también En la mañana Pero realmente La actividad De la feria Importante No, no Sí, en la tarde-noche Sobre todo el clima Sí Porque andar en la mañana Por ahí Híjole Lo que pasa Lo que pasa a respecto Por ejemplo A lo que yo he visto En Colima La gente de Tecomán Suele desvelarse Mucho más Así Así que Empezará quizá Un poco más tardecito Pero la feria Va a funcionar Hasta las dos de la mañana Entre semana Y con los eventos Del Palenque Que terminan Hasta las cinco De la mañana Pero ¿Les garantizas transporte Aquellos que no tienen En qué moverse? Sí, ese año Fue una de las cosas Que hicimos El año pasado No había prácticamente Transporte público Ese año Hablamos con Con la Secretaría De Movilidad Se hizo ya Con todas las gestiones Y vamos a tener Transporte público Hasta las dos de la mañana Además tenemos Un camioncito Que sale cada media hora Desde el jardín De Armería Y va directo A la feria Ah, desde Armería Ajá Para también Que la gente de Armería Pueda ir a disfrutar Un rato Cada media hora sale Y va y viene Eso nos dijeron Los concesionarios Que iban a poner uno Cada media hora Y dependiendo Sí, también Si había mucha demanda Se iban a poner más Y poca demanda Y poca demanda Le iban a bajar Pero ese es El acuerdo Y también viajan mucho De Isla Volta También desde cerca Entonces Se pone Se pone el ambiente Todo La gente de Michoacán Y yo espero Que también Desde Manzanilla Y Colima No se pierdan Esa feria tan renovada Y sobre todo La gente de Tecomán Nosotros de veras Le echamos toda la gana Del mundo Ahora le toca un poco Su parte Que es que la gente Vaya y llene la feria Todos los días Aunque no tenga Digamos para gastar Todos los días Bueno Van a ver Vamos a ver Las probaditas Y esto Ya lo hiciste Los conceptos son gratis Que vuelan los tacos Ah ya lo hicimos Ya Ya lo hiciste Y aparte Te vas al evento Y disfrutas Un espectáculo Hay un espectáculo De buen nivel Gratis Prácticamente todos los días Así que Hay de donde Bueno Nos damos la bienvenida Están siguiendo esta transmisión Mi hermano Jesús Negrete También está el maestro Nicolás Contreras Cortés Saludos Saludos Juan Carlos Gómez González ¿Es el de Canerán? Juan Carlos Gómez ¿Eres de Canerán no? Es que sí Un saludo También nuestro amigo Juan Ángel Magaña Hernández Están siguiendo esta transmisión Pues vaya Muchísimas gracias A ver Vamos a hacerle la pregunta Una pregunta Ah pues ya Sí, sí, sí Ahorita ¿Qué pregunta? Ah no he pensado todavía Bueno, sí Vamos haciendo A ver Vamos por partes Fácil ¿Qué se va a entregar Por los dos boletos Para qué evento? Empezamos con Río Roma Le parece Río Roma O sea ¿Cuándo es el Río Roma? Es el 25 El 5 de enero Ah pues ahí está Enfrente Bueno, para Usted quiere participar Viernes el 25 de enero 21 horas Dos boletos En Tecomán Para que luego no diga Ah yo creí que era Casino de aquí No, no, no Es en Tecomán todo Todo ¿Verdad? Sencilla, sencilla ¿Verdad? Sí, claro Sí, no, sí Hasta Juan Ramón ¿Cuándo se fundó Con el segundo Río Roma? O si llevaba agua Cuando nació Bueno, voy a hacer Una pregunta Que tiene que ver Con Tecomán Símbolo de Tecomán El limonero Una estatua La verdad yo Que ahorita voy a Tecomán Y la veo Me gusta mucho Bueno, dígame ¿Quién es el escultor Que la hizo? Ahí está Ahí tiene usted ¿Quién es el escultor Que hizo la estatua Que estaba a la entrada? El limonero ¿Así se llama? Escultura 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 Programas ¿Van a empezar A repartir Programas? ¿Cómo le van a hacer Para que la gente Muy fácil Se metan a la página Del Instituto De Feria del Limón Ahí está toda la información Todo el tiempo La actualizamos Cada hora Publicamos nuevas cosas Ahí está el programa detallado El programa de los conciertos Gratuitos Lo que pasa en el Palenque Y ya ahorita Vamos a partir del jueves A entregar unos programas De mano Vamos Mandamos a hacer Treinta mil Los vamos pues A repartir Principalmente en Tecomán Pero también en Colima Y en Manzanillo En alguna plaza comercial Vamos a dejar alguno Este Pero la forma más fácil Y más rápida Es meterse a la página Ahí viene Mira ya lo pusieron Ahí está Ahí está el programa Ahí lo pueden ampliar Ahí en sus teléfonos Completito Ahí usted le jala Le quita Para que viene Todo lo que sucede A qué día le puede interesar Puede ser fin de semana Puede ser X día Ahí está completo Ahí para todo Vean Unidad deportiva Teatro del Pueblo Plaza de Toros Ahí tiene Para que escoja usted Día a día Y cuánta gente Está esperando diario En la afluencia Sábados y domingos Otra cosa Sábados y domingos Se va Se llena Aunque no hay eventos O sea La gente de Tecomán Sábado y domingos Y por eso Nosotros pusimos Los eventos gratuitos De lunes a viernes Es difícil calcularlo La feria de Tecomán Normalmente está Medio solona De lunes a viernes Sí Pero ahora no Con esos conciertos Seguramente el día De Bronco y Río Roma Vamos a pasar Los 15 mil personas Ahí viendo esos conciertos En Colima Cuando fue lo del volcán Bronco metió 22 mil personas Creo que Nunca ha estado Tan llena El Jardín Libertad Su historia De verdad No se podía Caminar Y Río Roma Lo mismo Río Roma Hubo jóvenes Que se durmieron Desde el día anterior Se amanecieron Para ganar lugar Yo creo que Estos dos días Realmente va a estar Llenísimo Ya tenemos la A ver Ya hay respuesta Para que Tú nos digas Quién es el bueno Quién sí le atinó bien Ahí tenemos El primer término Nos manda Valeria Valencia Leal Dice Enrique Carvajal Sergio Armando Ávila Mendoza Dice Enrique Carvajal González Brenda Ramírez Enrique Carvajal González Sergio Armando Ávila Mendoza Otra vez Enrique Carvajal González Mejor conocido Como Esa está más completa Esa está más completa Pero La primera La primera En términos de tiempo Porque también Está correcta Así que Es correcto Valeria Valencia Valeria Valencia Te va a tocar ver Valeria Valencia Leal A Río Roma Efectivamente Es Enrique Carvajal González Mejor conocido Como Sebastián Que es el nombre Artístico Como escultor Así es Todo le atinaron Pero Pero Ustedes han conocido La mecánica No el primero Que nos contestó No 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 Va a ser Va a ser El viernes Veinticinco A las nueve De la noche Esperemos Que nos confirmes Que efectivamente Vas a venir Por los boletos Enviando un ¿Qué? Inbox Un inbox Por favor Es la única Petición que te hacemos Para confirmar El otro ¿Cuál dijimos que era? El otro De Bronco Es de Bronco Ese con el que se cierra ¿No? Jueves 31 No sé Si cerramos hasta el 3 El día 3 Con Julián Álvaro Con el También está Sería el jaripeo Del rancho El principio Que también Es un Jaripeo Muy bien Preparado Armado Con música Hay dos eventos Ese domingo Bueno Dos eventos grandes Y muchísimos otros Alrededor En el teatro del pueblo Muchísimas otras cosas A ver Ven pensando ¿Qué les preguntamos? Mientras piensa Tantito Davide Valeria Valencia Leal Nos da las gracias Por verle No, gracias a ti Por el formado Que eres la ganadora Pero con 3 Está haciendo esta transmisión Igual que Claudia Claudia Están siguiendo esta transmisión Bien Qué bueno A ver ¿Ya tenemos algo para Bronco? Para Bronco A ver Promovemos Promovemos el municipio Bien Que me digan 3 playas de Tecomán 3 playas El nombre de 3 playas de Tecomán ¿Sí? Y con eso se hace acreedor A un par de boletos Para que se vaya a ver A Bronco A Bronco En zona VIP Jueves 31 21 de Enero 9 de la noche También Bueno y si se presentan A la hora que más o menos dicen Sí, sí Media hora Una hora más Bueno yo suelo En los ajustes Suelo hacer que sean puntuales Pues sí Pero ya ves que No falta un imponderable Que se le quebró el tacón Que por eso Ah bueno No falta que Que se desmaya el artista Ándale O como lo pinta D'Alessio 3 horas antes de noviembre A siempre No Kiki Aquí son 5 los integrantes de Bronco Pues cuando los 5 aparecen 5 hay en el gráfico Bueno viajan 28 Ah no Los 3 coleros que a fuerzas vienen Sí Vamos ¿A dónde? Vamos 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 a usar los limones Así que ¿Cuál dijiste que era la pregunta? 3 playas Los 3 nombres de 3 playas 3 playas de Tecomán Exactamente Está facilísimo Hasta porque se la sabe Bueno Sí he ido a 2 Sí he ido a 2 Ah bueno La tercera se le va a complicar un poquito Pero Pero no más Pero hay muchas Sí hay muchas Claro Claro ¿Quién paga el costo de una feria? En el caso de Tecomán En el caso ¿Todo lo absorbe algún ayuntamiento? No El ayuntamiento no pone ningún peso ¿No? No El tema es Generar de alguna forma Los ingresos Que permitan que Que la feria sea autosustentable Y es un poco La receta es Intentar Tener el mayor número de ingresos Obviamente Sin Sin pasar Algunos límites Para que Luego ya no No es Este Rentable Y Gastar el dinero Con mucho Mucho cuidado Intentando Pulcritud Mucha pulcritud No se tiene que perder En el camino Si no No logras hacer eso O sea Hacer 10 conciertos gratuitos Pero sobre todo Traerse un escenario Que solito Cuesta muchísimo dinero Rentarlo Para 17 16 días de una feria Es una inversión importante ¿Cómo lo logramos? Involucrando las empresas Y utilizando muy muy bien Los recursos que podemos tener De varios elementos Lo que aporta la cervecería Lo que aporta La refresquera Lo que aporta Los juegos mecánicos Lo que aportan Los comerciantes Todo ese recurso Utilizarlo de la mejor forma Y ahí es cuando Realmente el dinero rinde Es un poco Me voy a hacer eso Ni modo O sea Ha sido un poco Mi vida En los últimos tres años Un poco secreto también En el Festival del Volcán La gente venía Y decía Pero ¿Esto cuánto? Pues hay festivales Como el Festival de Zacatecas Que le daban 60 millones Más o menos De presupuesto Entre el gobierno del estado Y el gobierno federal Y municipio Y uno iba a verlos Y luego decían No pues Está mejor volcán O sea Pero ¿Cuál es el secreto? Es eso O sea Los recursos Utilizarlos De la mejor forma Siempre sacar el mejor precio Que nadie se pierda Del camino Que todo sea bien Este utilizado Sin corrupción En el término Que hoy día Está en primera fila No, no Si tú vas para hacer negocios Nunca vas a hacer eso Definitivo O sea No Porque es Es otro Es otra mentalidad Tienes que poner otro chip Y decir Bueno Voy a hacerme rico Con el tal evento Ya caminaste Pero cuando tú tienes esto Pasa lo que ha pasado Pues en algunas ferias Que realmente Que luego la gente Va a ir y dice Pues está feo No hay nada ¿Por qué? Porque el recurso Se fue por otro lado Y eso No te permite hacer nada Ahora El gasto Que yo he visto A menos la queja Que he escuchado De organizadores El gasto Que les pega Horrible La electricidad El consumo Eléctrico También es un gasto Importante Ahora Los locatarios Cada uno de ellos Tiene que hacerse cargo Del gasto De la luz Que ellos O sea Pone su medidor En una palabra No se puede No se puede No se puede Exactamente Así Pero Tenemos una tabla En que uno Calcula un poco La carga Y en función de eso Hay que cobrarle Pero obviamente Las áreas comunes El alumbrado público Eso corre a cargo De los organizadores Y si es una Una cantidad Bastante grande Pero bueno Pues uno La asume Cuando haces tu Ahí tu planeación Que tendrás que pagar Un recibo de la luz A ver A ver si es cierto Ya tenemos ahí Tenemos a nuestros A los seguidores Tres primeros A ver Primero Jesús Negrete Dice Boca de Pascuales Boca de Apisa Y el Real A ver Giselle Guadalupe Munguía Castillo Tecuanillo Pascuales Y el Real Sergio Armando Ávila Mendoza El Real Tecuanillo Y Boca de Pascuales Arly Grajeda El Real Tecuanillo Y Boca de Pascuales Pues todo le atinaron Todo le atinaron Todas son playas Todas son Todas son playas Una más visitadas Que otras Boca de Apisa Tiene dos partes Una parte Pertensa a Higuaiana Yo de momento Me quedé confundido Dije bueno Pero es que tiene Las dos Es de Michoacán Y de Colina Hay dos Hay dos entradas Así que Pues si da Es de Tecuanillo También Este Pues entonces Ahí está Bueno pues ¿Quién fue el primero? Jesús Negrete Mano Negra Mano Negra ¿Qué le dices así? ¿Qué le dices así? Mano Negra Oye Un día del año Que a ti No te creas hermano No pues ahí está Listo para que Nos mandes Eso que dice Un inbox Para que te vayas Que pases a recoger Tus boletos Para La presentación De Bronco El 31 de enero Está Está El 31 de enero 21 horas Entonces para que Por favor nos mandes Un inbox Y se pongan de coles Para que pases a recoger Tu par de boletos El asunto El asunto El asunto en Colima En la feria Es el estacionamiento ¿Ustedes no van a tener Ese pleito? Pues ojalá Que tenga ese pleito Porque quiero decir Que hay tanta gente En la feria Que no caben Mira Nosotros directamente Tenemos dos estacionamientos Bastante amplios Pero todo alrededor Se otorgan los permisos Para que mucha gente Prepare Sus terrenos Yo francamente Es uno de los problemas Que yo quisiera tener Quizás los que van Manecando No creo que lo vamos a tener Porque hay muchísima oferta De estacionamiento Quizás algunos Tendrán que caminar Un poquito más Pero hay bastante oferta Ahora ¿Norman ustedes La tarifa? ¿O esa cómo se pone? Sí, ¿cuánto van a cobrar? Una que cobre menos Otra más Por lo que está alrededor Realmente ahí No lo manejamos Nosotros directamente Lo maneja directamente Lo que es el ayuntamiento No sé si el ayuntamiento Ha tenido algún acuerdo Específico O ha puesto una cantidad Ahí para que todos cobren Los dos que se maneja Directamente desde el instituto Creo que van a cobrar Veinticinco pesos Que casi siempre es el DIF ¿No? El DIF Del municipio Y en este caso No es el DIF Es una Es un concesionario El DIF va a tener Un estacionamiento muy amplio Justo enfrente Y seguramente Pero estar a un precio Bastante Razonable Y accesible Porque es por todo el rato Que duran las ferias Y luego Adentro Prácticamente casi todos Los eventos son gratuitos Oye ya casi nos vamos Pero recuérdanos Por favor fechas Nos decías que Nos decías que El viernes El sábado A las 19 horas Era inauguración ¿Qué se tiene previsto Para la inauguración? Bueno en la inauguración Vienen pues las autoridades Están invitados Pues muchas Muchas autoridades El gobernador del estado Está invitado Ojalá que ¿Cuántos aspirantes ¿Cuántos aspirantes Tienen para candidatas? Cuatro Cuatro aspirantes Hay cuatro Cuatro aspirantes Para candidata Nosotros tuvimos pues Yo creo que Es un problema Que ya en próximos años Va a ser menor Quien sea Que va a ser la feria Entró el día El quince De octubre Con todo El tema Que hubo ahí De entrega de excepción Y prácticamente Nosotros Formalizamos Esta idea Que íbamos a hacer La feria Hasta casi mediado De noviembre Así que Es una feria Además hecha Corriendo Así que Tuvimos que Lanzar las convocatorias Casi casi a la semana Decirle ya Que las que están Entran Porque si no No alcanzamos Hay que prepararlas Hay que O sea no es Algo que sea muy Serio y formal Sí así que Pues fue Fue todo muy muy rápido Pero salió muy bien Tenemos cuatro candidatas Muy 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 atractivas Del punto de vista No solo visual Sino también Por su preparación La gana que le están echando Así que creo que Tecomand va a ser Muy bien representada Y además La persona Que la preparó Es la misma Que preparó La que fue en Colima En el último año Y que ganó Ganó El certamen Ya estatal De la feria Así ella Es muy entusiasta Y hace muy bien Las cosas Así que ¿Cómo se llama ella? Sí, sí Cecilia Es la que No le restes Es el mérito No, no, no Claro No, todo el mérito Además es muy Una chica muy agradable Y con muchas ganas De hacer las cosas Bueno pues Antes de retirarnos Estamos viendo Que está la banda Mi banda mexicano De Germán Román Esa va a ser La presentación El miércoles 23 de enero También a las 21 horas Es un evento gratuito En el foro De los conciertos Vaya Va a estar bonito No conozco yo ese foro Pero habrá que ir a Nadie lo conoce Yo también no lo conozco Lo estamos construyendo No había No bueno Si alcanza a estar No le piden a que te tropeza No No, no, no Ni los pelitos Oye ¿Qué mensaje les dejas A todos Para esta invitación? Pues este Que vengan a Tecomán Que vengan a ver los eventos Vengan a ver esa feria Tan diferente Hicimos un esfuerzo importante Creo que se va a ver reflejado Vengan con su familia La feria está bonita La seguridad está garantizada Y hay muchas propuestas Que creo que van un poco A marcar una diferencia Entre estas ferias Y todas las que se están Haciendo anterior Muchas propuestas innovativas Que creo que se terminará Luego retomando En otras ferias En otras partes Vengan a verla Y pues Se confían En nuestra forma de trabajar Yo creo que va a estar Una feria Vamos a tener Una feria de Tecomán Muy, muy bonita Divertida 100% Bueno, a todos ustedes Que están escuchando Este programa De veras Si les sale bien La fiesta ahorita A David En todo lo que está organizando Tenga la certeza Que les va a llevar otra Porque él es un entusiasta Promovedor De los vinos Nacionales Vino tinto Segurito que les va a organizar Otra allá Ya veremos A ver Viene Semana Santa Viene Semana Santa No le digo que va a ser Semana Santa Pero algo se está preparando ¿Le da idea? Bueno Antes de retirarnos Nada más comentarles De que el día de mañana Habrá sesión en el Congreso del Estado Vaya, va a estar buena Se van a jalar Las orejas todos Se va a elegir Al nuevo oficial mayor Del Congreso Y va a haber también Reemocion en las direcciones Va a haber Se van a dar a conocer Los nuevos funcionarios Déjenme comentarle De que Mañana Mañana va a ser Mañana mismo Temprano Antes de la sesión Que va a estar programada A las 11 De la mañana Antes se va a reunir La comisión de gobierno interno Siguen peleando Sobre cómo van a integrar Las comisiones legislativas Entonces No se la pierde Va a estar bueno Hay un plantón afuera Puede ir a acompañarlos ahí El plantón es para que Renuncien las diputadas Y el diputado Que se declararon independientes Pero no se puede renunciar A ser diputado No, no, no Pero ellos quieren que ser Ah, bueno Síganle en esa idea Hay que seguir en eso Es parte de lo que tenemos Hasta ahorita Jesús Pues les pedimos Bueno La invitada Pues gracias por haber Muchas gracias por ese espacio Les deseamos todo el éxito En esta empresa Aquí El presidente municipal No es cualquier cosa No Sacar un evento de estos Entonces les deseamos El mejor de los éxitos Pues muchas gracias Y gracias una vez más Los esperamos el próximo Viernes Si así no lo permite Cinco de la tarde Aquí En Perchero Cuérguenle lo que quieran ¡Gracias!